El domingo por la mañana, en Salón de Actos de la Casa de la Cultura, se llenó de niños y niñas dispuestos a ver la representación infantil, la bruja Pinreles, cambiando el cambio. Espectáculo que, mediante títeres y música, buscaba concienciar a los más pequeños sobre el cambio climático y la importancia de reciclar. Obra que vino a campo de criptana de la mano de la compañía Arauca Medias y que hizo disfrutar al público gracias a la interacción constante de los protagonistas con los más pequeños. Una historia basada en cambiar el cambio. Teatro de la bruja Pinreles, enmarcada dentro del programa navideño, puesto en marcha por la Concejalía de Cultura para estas fechas.